de epidemiología a nivel central en la Secretaría de Salud Federal con el doctor Gabriel García y nos comenta que no son casos que ya confirmados, de hecho ya descartaron dos porque salieron con hepatitis A. Te comento rapidísimo para no alarmar a la gente, mira la hepatitis aguda es la inflamación del hígado, tiene diferentes etiologías, es decir, tiene diferentes causas como infecciones o intoxicación ya sea por medicamentos o por otro tipo de sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables de la hepatitis A, B, C, D y E. Cuando la inflamación ocurre de manera abrupta y rápida se considera que es una hepatitis aguda. Hay hepatitis crónicas, generalmente es por los virus de la hepatitis B, C, D, B, C y D, perdón. Los síntomas frecuentes son diarrea, vómito, fiebre, dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia. ¿Qué quiere decir eso? El color de la piel se torna de un color amarillo y la esclera que es lo blanco del ojo también se pone de un color amarillo. Entonces esto es muy característico en la hepatitis. Para todos los padres hay que estar pendientes de los síntomas que acabo de comentar y de este color característico. Las medidas de prevención son básicamente la higiene, hay que lavarse muy bien las manos y cubrirse al toser, ya al estornudar. Si en la familia tenemos un hijo con estos síntomas de diarrea, vómito, fiebre y el colorcito amarillo, por favor de inmediato llevarlo a una unidad médica. En Puebla ya tenemos todo el personal capacitado para identificar la enfermedad. Tenemos ya todas las guías de práctica clínica y todos los algoritmos diagnósticos. Estamos en una alerta por el equipo de vigilancia epidemiológica, pero sí comentarte que hasta el momento no tenemos ningún caso de hepatitis idiopática o sin una causa aparente.